Gracias Patricia, lo que vemos en imágenes es uno de los más tristes recuerdos, una de las cosas que nos hacen llamar a la mente de lo que fue el terrorismo, una de las imágenes que simbolizaba el sendero luminoso y que obviamente usaba su líder terrorista, Abimael Guzmán. Nos encontramos en la Avenida España, dentro del museo de la Dirkote, en donde se está exhibiendo todo el material que se incautó en las diferentes casas donde estuvo los líderes de este grupo senderista. Mucho material bibliográfico, así como muchos obsequios, por decirlo de alguna forma, que enviaban los senderistas ya detenidos de las cárceles hacia su líder, el conocido presidente Gonzalo. Para que nos explique un poco más al respecto, nos encontramos con uno de los ex miembros del GEIN y que ahora es el director encargado de esta área, el general Cardos Morán. ¿Cómo está, general? Bienvenido a ATV+. Cuéntenos, es extraño estar en este lugar, si bien llega a la memoria todo lo que pasó en esa época, pero también simboliza que el terrorismo se detuvo y se pudo combatir. Buenos días, Patricia. Estamos en el museo de la Dirkote, donde se encuentran las especies, documentos, banderolas, regalos, incautados en operaciones contra el terrorismo entre el año 90 y 92. Hay documentos antiguos, desde el inicio de la lucha armada, y también hay fotografías, hay videos que reflejan pues cómo los senderistas querían evidenciar o perenizar estos eventos partidarios para la posteridad. También hay restos, artefactos explosivos, morteros, artesanales, dispositivos electrónicos de iniciación, que fueron incautados en operaciones contra el terrorismo en la década del 80 y 90, pero acá lo medular es que se encuentran informes políticos que reflejaban cómo era la marcha organizativa de la organización terrorista y qué apuntaban ellos entre la década del 90 y para la posteridad también. Asumían ellos un liderazgo y una sumisión incondicional al llamado presidente Gonzalo, que era Biomel Guzmán. Con la captura de Guzmán marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo porque se llegó al hombre y se lo dimitificó como tal, porque ellos asumían de que era un líder onipresente, misterioso y gobernaba sus vidas, porque por él muchos se sacrificaron y murieron, ¿no? Nunca lo conocieron. Juan, ahora que se está viendo esta aparición de grupos como el Mumbadev, la violencia tuvo un rostro que la violencia tuvo símbolos y que afortunadamente gracias a nuestra Policía Nacional a un gran trabajo de estrategia se pudo controlar y se ha podido detener. Lo que hay ahora son remanentes afortunadamente, pero confiamos que la Policía y el Gobierno se van a preocupar por terminarlo, por extinguirlo y por darnos la libertad y la tranquilidad que todos los peruanos necesitamos. Contigo en Estudios, Patricia. Gracias.